Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un momento en este video Y les quiero comentar lo siguiente de que no voy a poder subir videos Porque ni siquiera encontrar una app adecuada a la familia que tengo Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video de hoy Y suscríbanse al canal y compartan con sus amigos Chao ¡Gracias!